bienvenidos a mi canal vamos a empezar una tanda de manicuras halloween el primer diseño será estas patitas de bruja para hacerlas he utilizado una base transparente esmalte verde negro y blanco y top coat además de un pincel fin empezamos aplicando la base transparente después pintaremos las uñas de los dedos anular y corazón de color blanco y el resto de color verde con ayuda del pincel fino y el color negro en las uñas verdes haremos franjas estas uñas serán las medias de la bruja y ahora también las dibujaremos en las uñas blancas haciendo primero la forma de la pierna de color verde de color negro le haremos unas botas y también las franjas de las medias por último si te gusta puedes dejar el diseño con acabado brillante y listo ya tienes estas divertidas uñas si te ha gustado el vídeo dale me gusta y compártelo en redes sociales hasta la próxima manicura y 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